Con la llegada del verano aumenta el tiempo que pasamos al aire libre, más si solemos viajar a playas, ríos o piscinas. Por lo tanto, la exposición al sol se hace mayor. Por ello, Alfredo Flores, dermatólogo del Hospital General San Juan de Dios, da varias recomendaciones. El sol nos da radiaciones ultravioleta que nos causan daño en la piel. Es el factor número uno que causa un fotoenvejecimiento, entonces la piel se envejece solo con exponerse al sol. O a las radiaciones del sol, recordamos que no solo estamos expuestos al sol cuando nos exponemos directamente a él, sino que también por reflejo o estando en ambientes cerrados o bajo techo, también podemos tener radiaciones ultravioleta. Los cuidados generales, que el sol sale todos los días y no solo en los días de Semana Santa, es ponerse protector solar, que es lo que podemos hacer. Siempre, como cuidados de la piel, mínimo tres veces al día, cada cuatro horas. Esto es cuando, incluso cuando estamos debajo del, eso es especialmente cuando estamos en la sombra. Cuando estamos en una exposición directa al sol, nos tenemos que proteger poniéndonos protector solar cada hora o cada dos horas, idealmente. El efecto natural del sol tiene consecuencias beneficiosas para la piel, pero también perjudiciales. La exposición al sol sin protección es un riesgo. En la piel producirá quemaduras, arrugas, manchas antiestéticas, cáncer y en los ojos, cataratas. Lo más común en general, cuando nos exponemos sin la protección adecuada al sol, vamos a tener una quemadura de primer grado, que podemos ser derivado al sol, donde la piel se pone roja, un poco más roja de lo normal y puede arder. Y a largo plazo podemos tener el fotoenvejecimiento, que es el que la piel se va envejeciendo poco a poco, van formando arrugas debido al sol y también hay diferentes manchas que salen a raíz del sol. Y también el sol puede causar diferentes cánceres en la piel, hasta cánceres muy malignos que pueden disfigurar la piel y causarnos la muerte. El especialista también recomienda el uso de lentes para sol, así como sombreros de ala ancha, no exponerse directamente al sol e hidratarse constantemente. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Luis Acche.